Hola, ¿qué tal? Estás en Power Maths, soy Anthony Sandoval y en este vídeo observarás estrategias de solución para el examen de prueba de piénceros. ¡Comenzamos! Recuerda que este tipo de estrategias nosotros las vamos a utilizar para optimizar tiempo de examen, ya que contamos con alrededor de un minuto por pregunta en el mismo. Para el primer ejercicio ya que trata de números positivos y negativos y en este vídeo que habla de la guía de estudio también de Piense 2, de la parte de matemáticas, te dejé tips para poder resolver este tipo de problemas. Uno de los tips es utilizar una recta numérica cuando estamos hablando de desigualdades o de números con signo. Así es que comenzamos, nos dice que empezó a 0 grados, nos ubicamos en 0, después aumentó 5 grados, por lo tanto aumentó 5 y 10 días después disminuyó 8 grados. Entonces yo de aquí me voy a ir 8 hacia atrás, quedando la temperatura en menos 3, por lo tanto la respuesta correcta es, inciso B. ¿Eso te gustó amiguito? En el caso del ejercicio número 2 estamos hablando de leyes de los exponentes, ya que tenemos un producto de potencias, o sea una multiplicación de potencias con la misma base, la letra A. Ahora, si no lo recuerdas, de tu curso de segundo grado, de secundaria, cuando hay dos potencias, a todo esto se le llama potencias, que tienen la misma base y están multiplicándose, la base queda igual y los exponentes se suman. Entonces nosotros aquí tenemos que encontrar un número que sumado a dos te da el 6. Pues obviamente, ese número es el número 4. Por lo tanto, mi respuesta correcta es, inciso B. Mira ese potencial. En el ejercicio 3 observamos una potencia que tiene como base un número negativo. En este caso, este exponente 3 significa que el menos 3 está en la multiplicación 3 veces. ¿Verdad? Tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3. Bien. Antes de dar el resultado, vamos checando signos. Menos por menos, enemigo de mi enemigo es mi amigo. Más por menos, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Por lo tanto, mi resultado tiene que ser negativo. Así es que desde aquí ya puedo descartar los primeros dos incisos. Ya nada más hacemos la operación que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la respuesta correcta es el inciso B. El siguiente PIB solamente es checar signos primero, utilizando la ley de los signos para así poder descartar respuestas. ¿Acaso no lo viste venir? En el ejercicio 4 nos dice que ¿Cuál de los valores que salen las respuestas puede ser posible para el número K? Siendo el número K menor que 4 quintos y mayor que 2 tercios. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es checar esto de mayor que y menor que. En este caso tiene que ser mayor forzosamente, no mayor o igual, forzosamente mayor al 2 tercios en número decimal y menor forzosamente al 4 quintos. Entonces, convertimos el 2 tercios en número decimal. 2 que es el numerador queda como dividendo, 3 que es el denominador queda como divisor. O como conocen regularmente, que me cae gordo, el de abajo y el de arriba. Pero bueno, esa es otra plática. Aquí no toca, colocas un 0, colocas un punto, agregas un 0, toca de a 6 porque 3 por 6 son 18 para 22, agregas un 0 más, vuelve a tocar de a 6, 3 por 6 18 para 22, agregas un 0 más, 3 por 6 18 para 22, agregas un 0 más, 3 por 6 18 para 22 y aquí nos damos cuenta que el 2 tercios es un 0.6 periódico, o sea que se repite indefinidamente por los siglos de los siglos. Un número mayor a 0.666. El único número mayor es 0.667. Por lo tanto, todos los demás menores que 2 tercios. Por lo tanto, el número K no puede tomar valores menores a 2 tercios. Por esa razón, la respuesta correcta es el inciso D. En este ejercicio, afortunadamente, no gastamos tiempo en convertir el 4 quintos, ya que con solamente la primera parte pudimos resolver. ¿Quieron eso? Eso es ser bárbaro. La clave para el ejercicio número 5 es observar cuánto vale la unidad, o sea la distancia entre dos puntos. Aquí este dato al darte un menos un sexto y 0, te está comentando que la distancia entre dos puntos es de un sexto, o sea que va de un sexto en un sexto. Si tú te pones a contar desde 0 hasta la letra P, que es lo que te piden, sería 1, 2, 3, 4 sextos. Por lo tanto, la letra P es igual a 4 sextos. Y ya terminé. 4 sextos no están las respuestas correctas. Lo que tengo que hacer solamente es ver hasta dónde podemos reducir la fracción. Para reducir fracción, recuerda que tienes que dividir tanto numerador como denominador entre el mismo número. En este caso, yo voy a dividir entre dos, ambos números, o como le llaman, sacarle mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, y esa respuesta ya está. La cual sería 2 tercios, el inciso A. En el ejercicio 5 que tenemos, operaciones de suma y resta de números con signo. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este paréntesis, utilizando leyes de los signos. Bueno, en la estrategia que sugiero. El menos 9 no le dice nada, lo paso igual. El menos 8 no le dice nada, lo paso igual. Y aquí tenemos menos por menos el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Menos por menos es igual a más, o como lo dicen, signos iguales en multiplicación dan como resultado un número con signo positivo. Entonces sería 3. Aquí vamos a utilizar otra estrategia para variarle un poco, que es la estrategia de debo y tengo, de deudas y ganancias. En este caso, si yo debo 9 y debo 8, automáticamente debo 17. Y si debo 17 y pago 3, yo quedo debiendo 14. Desde el debo 17 puedo descartar dos respuestas que no tienen signo negativo. Y la respuesta correcta es el 14. Checa en el video el detalle que se me pasó en uno de los ejercicios. Si lo ubicas, coloca este emoji en los comentarios y coloca también la corrección. Mi sugerencia de estrategia de solución para el problema número 7 es acomodar los datos en una tabla. Te menciona que a las 5 de la mañana había 4 estudiantes matriculados y te dice que se va duplicando esa cantidad conforme pasará una hora. Por lo tanto, voy a tener datos de las 6 de la mañana. 7 de la mañana y me pide el de las 8 de la mañana. Si se duplica, a las 6 de la mañana voy a tener el doble de 4, que es 8, el doble de 8, que es 16 a las 7 y el doble de 6, que es 32, a las 8. Por lo tanto, mi respuesta correcta es 32. Estos son los primeros 7 ejercicios de la parte de matemáticas del examen de prueba Piense 2 para la admisión a la parte del bachillerato. Voy a dejar un comentario fijado en el que tengas una lista de reproducción que voy llenando poco a poco conforme vayan avanzando los videos. Va a tener en esta lista un video por cada uno de los ejercicios que tú veas de este examen de prueba. Aparte, las estrategias de solución que se te proponen por parte de este canal para que tú puedas resolver esos ejercicios. Bien, sería todo por mi parte. No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones, seguirme en redes sociales y nos vemos.